En entrevista con el magistrado del Tribunal Electoral con sede en Río Verde y que cubre la zona media, licenciado Rigoberto Garza de Lía dio a conocer que es poco el trabajo que han tenido, mencionando que el trabajo podrá comenzar a partir del 2 de julio, es decir, después de las elecciones. El cúmulo de revisiones que se nos presentó no fue un gran número y eso habla bien de la ciudadanía en nuestro distrito, habla en el sentido de que hay objetividad, de que el procedimiento electoral se está llevando con orden, con civilidad, con apego a la ley y pues bueno, los recursos que se nos han presentado se resolvieron en tiempo y forma y pues bueno, cabe comentarte que falta dos, están pendientes el recurso número uno y la revisión uno y cuatro porque los interesados sin conformes interpusieron revisión constitucional en contra de la resolución del Tribunal de Segunda Instancia, la segunda sala que nos confirmó nuestra resolución y pues bueno, ellos insisten, tienen ese derecho y en ese momento en la sala regional del Tribunal Federal, con sede en Monterrey, se encuentra en trámite y estamos esperando que se dicte la resolución respectiva por parte de esa autoridad federal, que es la última instancia. Aunque indiscutiblemente que sí, déjame comentarte que, ya que hablas de términos, si durante los últimos cinco días previos a la elección se nos llegase a presentar algún recurso de revisión, ya no se resolvería, se recibiría y se le daría, se quedaría en reserva a los resultados del día primero y a que hubiera algún juicio de nulidad por parte de los mismos interesados en donde estuviera ligado y se remitiera a ese recurso de revisión, puesto que esto resuelve las cuestiones que se presentan o que ocurren durante el procedimiento, durante el proceso electoral, discúlpame, y ya una vez practicada la elección, bueno, pues entonces ya el recurso que tienen ya se denomina un juicio de nulidad, con unas características diferentes, con presupuestos diferentes y que pues seguramente, esperemos que no sean muchos por el bien de la sociedad, los estaremos viendo después de cuatro días de que se lleve a cabo la elección. ¿Algo que descanse agregarle, señor? Confiamos en la civilidad de todos los candidatos, en la objetividad y en que ellos deben estar conscientes de que las instituciones, de que los órganos electorales son instituciones de buena fe, que los tribunales, que instaurados por el Poder Judicial son necesarios para que diriman esas diferencias que puedan surgir, pero que no es necesario que ocurran. Si la jornada electoral se lleva a cabo con esas características, si en orden y conforme a las normas de la ley electoral, no tenemos ninguna complicación. Sin embargo, pues estamos para afrontar la cantidad y el cúmulo de trabajo que se presente. De acuerdo a la ley electoral y a la propia constitución, debemos estar en funciones hasta en tanto se resuelva el último recurso que se presente y que en forma definitiva. Cuando ya no haya ningún trámite pendiente que realizar, habremos de concluir labores, lo que se estima que sea aproximadamente el 31 de agosto. Gracias. 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 Gracias.